Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la vida Solo tú y yo aceptamos el viaje Porque nos conocimos ¿Fueron? 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 Ayúdame No tiene remedio de ser Porque no se espera Estamos preciosos Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento